Empresa Océano Un seminario destinado a fortalecer la seguridad de los trabajadores de Terminal Puerto Arica TPA realizó la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, Cotra Porchi, con el respaldo del Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, y de la empresa Ultraport. El evento realizado en el Hotel Diego de Almagro contó con la participación del Ministro del Trabajo, Juan Carlos Jovet, el Intendente de la Región de Arica y Parinacota, José Durana, el Presidente de Cotra Porchi, Sergio Baeza, y las máximas autoridades del puerto y de las organizaciones sindicales quienes agradecieron la iniciativa. Porque no queremos trabajadores heridos, trabajadores heridos mutilados o trabajadores muertos. Con este tipo de eventos ayudamos a crear conciencia de los trabajadores. Creo que lo que está ocurriendo hoy aquí es muy importante, es una señal de que el esfuerzo que está haciendo el gobierno da su fruto, de que están comprometidos los dirigentes sindicales, las empresas, las mutualidades, el IST en particular hoy, para reducir la tasa de accidentes y fatalidades, que es una meta que yo estoy seguro que comparten todo. El Seminario Dictado en Arica es parte de un programa desarrollado por la Cotra Porchi en varios puertos del país, en el que se abordan distintas perspectivas de la seguridad, no solamente en materias relacionadas con las funciones del trabajo, sino también de la seguridad ciudadana y de la seguridad en el hogar.